Estamos en el torneo de la réplica de la Libertadores, en roja directa. Contamos con 32 equipos de categorías de 2001 a 2004. Y bueno, se está jugando la fase de grupo en este momento. ¿Cuántos días dura el certamen? Entre hoy y mañana. ¿A qué hora comenzaron hoy? Hoy desde las 8 y media de la mañana. ¿Cuántos equipos ya van presentándose? Y que 28 ya. ¿Cómo va? Bien. ¿No faltó ninguno? No, no, está todo saliendo bien. Una jornada con mucho calor, pero los equipos se presentaron igual. Sí, sí, no hubo drama en eso. Llovió un poquito. Sí, no acompaña la lluvia. Bueno, ¿cómo es la cancha? ¿Céspedes sintético? Sí, todo es sintético. ¿Y cómo están conformados los equipos? Y entre mínimo de 5, la gente puede presentar la cantidad que quiera. Y en total 32 equipos. Miércoles llegó la copa, están todos contentos a ver quién se la lleva, ¿no? Sí, sí. La verdad que va a estar feo tener que darla, pero bueno. Pero bueno, es un sueño la verdad tenerla acá. Contanos detalles, ¿cómo se les ocurrió crear una copa similar a la auténtica? Y nada, surgió la idea de hacer el torneo y la temática y no sé, somos de eso que si hacemos las cosas las queremos hacer lo mejor posible. Y bueno, vimos que era posible y se hizo. ¿Esperaban más equipos o están conformes con los 32? No, eran los 32 que tenía que haber, eran los 32 que tenía que haber porque eran 8, tenían que ser 8 zonas de 4 equipos cada una, así que bueno, ni más ni menos que 32, estamos bien. ¿Mañana a qué hora será la final? La final, si todo sale bien, se va a estar jugando a las 12 y media del mediodía. ¿Con la entrega de la copa a esa hora más o menos? Sí, sí, sí. Y entre otros premios, además va a estar la copa. Bueno, están muy felices. Sí, sí, la verdad que sí. Tuvimos un par de problemitas ahí, pero se pudieron solucionar. ¡Suscríbete al canal!